Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un video muy especial porque quiero presentarles un servidor que está por estrenarse y en el cual vamos a poder jugar todos. Y cuando digo todos, es todos. Ya que el servidor será no premium y además tendrá crossplay, o sea que van a poder jugar tanto los de Java como los de Bedrock. Pero primero van algunos anuncios. El primero es que seguramente el día domingo primero de mayo estaré en vivo aquí en YouTube a partir de las 6.30 de la noche. Y esto es porque el servidor abre el domingo primero de mayo a las 7 de la noche hora de México. Esto para que podamos entrar todos a jugar e iniciar nuestra aventura. El segundo es que ya subí el primer episodio del 400 días en un desierto infinito. Si quieren saber más al respecto sobre la serie, les dejo una pestañita aquí arriba que los llevará directamente a la lista de reproducción donde pueden ver los primeros 100, 200, 300 y 400 días. Y el tercer anuncio es que miércoles, jueves, viernes y sábado me pueden encontrar en vivo en Twitch. Seguramente me podrán encontrar jugando en el servidor ya que muy probablemente me voy a viciar un buen rato en este server. Y bueno, ahora sí, ¡vamos con el video! Ok, primero que nada les quiero aclarar algo. Algunas veces los de Bedrock tienen problemas para entrar a los servidores que son crossplay. Y como no pienso hacer un videotutorial explicándoles cómo entrar, les voy a sugerir uno. Ok, aquí está el video sugerido. Vamos a ir al canal de mi amigo Smoggy. Te van a encontrar aquí abajo el link directo en la descripción y si no pueden buscarlo. Se van a ir a este video de aquí que dice dos formas de entrar a servidores de Minecraft Bedrock. Le van a dar click, aquí van a escribir en los comentarios vengo de parte del FOSS y van a ver este video. Muchísimas gracias Smoggy por dejarme usar tu contenido ya que soy bastante flojo para yo hacer un video sobre esto. Y la verdad es que está muy muy bien explicado. Así es que si son de Bedrock no van a tener ningún problema para entrar. Y bueno, ahora sí, les presento AxelCraft. Un servidor survival 1.18.2 donde podremos vivir la experiencia de jugar Minecraft con amigos. Así que si ya estás cansado de sentir ese vacío en tu corazón como el que dejó tu ex, que solo puede ser llenado colocando cubitos y construyendo estructuras mano a mano de tus mejores amigos, este es el servidor para ti. Además podremos encontrar rangos, trabajos, protecciones, incluso tiene su economía que es más estable que la de muchos países de América Latina. También habrá cajas que te darán loot impresionante, misiones diarias, semanales y mensuales, con las que podrás juntar tokens del servidor que podrás intercambiar por increíbles cosméticos, super herramientas e incluso rangos dentro del servidor y muchas cosas más que ya iremos explicando a lo largo de este video. Porque ojito, recuerden que esto es como un tutorial de cómo jugar en este server. Así es que vean todo el video para que no se pierdan de nada. Por cierto, este servidor tiene pokebolas. Si lo escucharon bien, pokebolas, con las que podrás hacer tu museo del horror con los enemigos más terribles de Minecraft. Y créeme cuando te digo que si algún día vuelves a ver a tu ex y le enseñas todo lo que has conseguido en este servidor, se sentirá profundamente arrepentida o arrepentido de haberte dejado. Recuerden que van a encontrar el IP del servidor, tanto para Java como para Bedrock, aquí abajo en la descripción y también en pantalla. Así es que ya lo saben, si están viendo esto después del domingo primero de mayo, muy probablemente ya puedan entrar al servidor. Ok, vamos a empezar con lo primero. ¿Cómo entrar al server? Bueno, pues si tienes cuenta premium, no vas a tener que hacer absolutamente nada. Pero, si tienes una cuenta no premium, te vas a tener que registrar. Vas a aparecer justo en este punto. Y lo que vas a tener que hacer en el chat es escribir lo siguiente. Barra, register, después espacio, y vas a poner la contraseña que tú quieras. Como por ejemplo, 123456, después espacio, 123456. Yo no lo hago porque soy premium. Y listo, ya estaría registrado dentro del server. Como lo dije anteriormente, esto es solo si no tienen cuenta premium. Si tienen cuenta premium, básicamente no tienen que hacer nada. Bienvenidos, disfrútenlo. Ahora hablemos un poco sobre la economía del servidor. Va a haber dos monedas súper importantes. Los ajolopesos y los ajolotokens. Los ajolopesos los vas a poder ganar con tus trabajos dentro del server. Que más adelante vamos a hablar de los trabajos. Y los ajolotokens los vas a poder ganar en misiones diarias, semanales y mensuales. Cada uno tiene un propósito diferente. Los ajolopesos sirven para poder comerciar dentro del mismo servidor. Esto quiere decir que tú vas a poder vender tu stack de tierra completamente inútil a un millón de ajolopesos y seguramente nadie te lo va a comprar. Pero si encuentras esa persona a la que puedes estafar un stack de tierra a un millón de ajolopesos, pues mucha suerte. Y ya con esos ajolopesos vas a poder comprar más cosas dentro del server que los demás usuarios vendan. Ya saben, ¡capitalismo puro! Y los ajolotokens te van a servir para comprar en el área de cajas que está justo aquí atrás a mis espaldas. Que también vamos a explicar en algún momento. Y bueno, se preguntarán ¿Por qué traigo una armadura completa de cuero? Pues porque se me ve muy bien, obviamente. Pero, este server te otorga un kit de inicio nada más comenzar con tu aventura. El kit de inicio, como lo dije, tiene una armadura completa de cuero, un set de herramientas de piedra, una ajolote mascota, tres manzanas doradas, 64 panes, una pala dorada, muy importante para climear, que de eso ya vamos a hablar en algún momento. Y un escudo para que te puedas proteger. Ahora, si quieres ser un macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado y comenzar tu aventura sin ninguna ayuda, puedes aventar aquí tus cosas. ¿Qué quieres? No, el ajolote no, el ajolote no. Si vas a tirar todo, no tires al ajolote. Es lo único que te recomiendo no tirar. Y bueno, tampoco la pala de oro, porque después vas a estar pidiéndole pala de oro a alguien porque no puedes climear tu zona. Entonces, como lo dije, si quieres ser un macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, tira todo, menos el ajolote y la pala. Ahora hablemos de las misiones, que en realidad no son misiones, son desafíos. Básicamente es lo mismo. ¿Y cómo podemos ver nuestras misiones o desafíos diarios? Pues es tan fácil como escribir un pequeño comando en el chat. Es el siguiente, barra, desafíos, y se nos va a abrir este menú. Aquí podemos encontrar los desafíos diarios, semanales y mensuales. Todos los desafíos y los premios son generados aleatoriamente, así es que tú no vas a tener los mismos que tenga tu amigo. Y hay desafíos muy fáciles, con premios muy buenos, y desafíos muy difíciles, con premios muy malos. Como por ejemplo este, que básicamente es craftear herramientas de hierro. 6 espadas y 7 palas, que te van a dar un ajolotoken. Que tranquilos, yo sé que quieren saber para qué se usan los ajolotokens. Este como lo dije, te da un muy buen premio, que es un ajolotoken. También tenemos aquí un desafío que te da 5 ajolopesos, que la verdad es un desafío bastante complicado, a lo mejor para algunos no, pero tener que matar 25 piglins zombificados, 21 blaze, y 23 wither skeletons, tal vez no sea lo mejor cuando vas empezando, Ya si tienes una granja, pues esto va a ser muy fácil. Y vas a conseguir gratis esos 5 ajolopesos. Y también tenemos los desafíos semanales, que a ver, que quede claro, aquí solo hay una recompensa, pero en los desafíos semanales hay más recompensas. Por ejemplo, aquí es craftear cosas de diamante, y te da 50 ajolopesos, un yunque, dos fragmentos de portal a lend. Por si tu sueño siempre ha sido tener un portal a lend directo en la puerta de tu casa, pues bueno, aquí puedes cumplir ese sueño. Y miren, también te da un hacha de nederita. ¿Lo vale? ¡Claro que lo vale! Te ahorras estar buscando nederita por horas. Aquí hay otro de jardinero, que solo tienes que romper bloques. Y este, por ejemplo, te da 2 ajolotokens, una caja de shulker, 5 bloques de miel, una hacha de nederita, y una manzana de oro encantada. Y vean este último de herramientas, es chulísimo, insisto, todos estos son aleatorios, estos son los que a mí me tocaron ahorita por suerte. Pero este te da 2 ajolotokens, y aparte te da otros 3 ajolotokens. Algo que también es muy importante, que te dice cuánto progreso llevas para que no te vayas perdiendo, y aparte te dice cuánto te falta para un nuevo desafío. Obviamente, si no lo completas, pues perderías el desafío, así es que yo te recomiendo completarlos todos, sobre todo si ves que las recompensas te interesan. Y ahora veamos los desafíos mensuales. Este, por ejemplo, es simplemente cocinar. Tienes que cocinar ítems y te van a dar ajolopezos. En este de jardinero tienes que romper muchas, muchas cosas, pero por ejemplo, aquí son 10 ajolotokens, y aparte otros 5, además de que tienes 250 ajolopezos. Ahora, si eres de las personas raras que entran a Minecraft únicamente a pescar, pues simplemente cocinando el pescado te puedes llevar ajolotokens, esponjas, sacos de tinta, un pastel, un tridente, una caña de pescar, que te va a servir si de verdad eres de las personas raras en Minecraft que entran a pescar, y 250 ajolopezos. Y así es como funcionan los desafíos. Los diarios obviamente cambian diario, los semanales obviamente cambian semanalmente, y de verdad, si alguien me pregunta cuándo cambian los mensuales, bueno, pues cada mes. Aparte, aquí tienes un contador que te dice cuánto hace falta para el nuevo desafío. Ahora sí, por fin, sé que lo estaban esperando, tenemos el área de cajas, donde van a poder usar sus maravillosísimos ajolotokens. Pero, como pueden ver, no tengo ninguno, así es que, vamos a pedirle un favor al servidor. Servidor, ¿me podrías dar mil ajolotokens? Gracias. Ojo, si me los dio, eso fue rápido. Vamos a explicar cómo funciona esto. Primero, las cajas. Tenemos distintos tipos de cajas, seis en total. Tenemos la caja de spawners, que obviamente tiene spawners. Si nos metemos a la caja, por aquí vamos a poder ver todos los spawners que tienen. Después tenemos la caja de cosméticos, que más adelante explicaré qué son los cosméticos, porque créanme cuando les digo que son muchísimos cosméticos. Después tenemos la caja de potenciadores. Los premios de esta caja te van a ayudar en tus trabajos, por eso se llaman potenciadores. Por ejemplo, el más OPS, el potenciador global por tres, lo que quiere decir que en todos tus trabajos vas a conseguir tres veces más experiencia y dinero. Aquí hay de pescador, de granjero, de minero, y obviamente tenemos el potenciador por dos, de todos los trabajos. Vamos a la siguiente caja. Mejoras. ¿Qué son las mejoras? Aquí puedes conseguir tu rango a holote por siete días completamente gratis. El fly, que te va a ayudar a volar, igual por siete días. Todo esto es completamente gratis, obviamente, mientras estés juntando tus a holo tokens haciendo las misiones. Bueno, tenemos el repair por siete días, tenemos claim blocks también para que puedas expandir tu pequeña parcela y puedas hacer una ciudad donde estés completamente solo o con algunos amigos. Aquí tenemos muchos a holo pesos para que compres diamantes y aquí también vean esto, te pueden tocar 150 holo tokens o un pack de llaves y el pack de llaves te va a dar llaves aleatorias para algunas de las cajas. También tenemos la caja de armaduras OP. Por favor, que nadie pregunte qué hay en esta caja, pero como sé que lo van a hacer, pues hay armaduras OP. De hecho, hay armaduras que ni siquiera podrían existir. ¿Alguna vez habían visto tantas protecciones juntas? No lo creo. Y ahora, si no te convence nada de esto, puedes tener la fortuna de conseguir una armadura indestructible. Sí, así es, completamente indestructible. Casco duro, pechera dura, pantalón duro y botas duras. Y estas no están encantadas para que tú las puedas encantar a tu gusto. Vamos a la siguiente caja, que es la caja de herramientas. Obviamente, herramientas OP. Te pueden tocar espaditas, picos, hachas, asadas, ya todas completamente encantadas para que tú no tengas que estar sufriendo por buscar niveles. Y ahora, vamos a ver cómo se compran. Aquí frente a cada caja hay un bonito cartel que dice utiliza el comando llaves para adquirir la llave de la caja. Ahora les voy a enseñar cómo comprar sus llaves. Cada llave obviamente tiene un distinto precio dependiendo del valor de los objetos. Así es que vamos a ocupar el comando. Escribimos comando llaves, se nos va a abrir este menú, están todas las llaves. Para abrir el precio, lo único que tenemos que hacer es darle click y aquí nos va a decir, por ejemplo, esta cuesta 15 a HoloTockets. Le picamos, se nos va a abrir otro menú donde podemos decidir cuántas queremos. Aquí podemos aumentar de 16 en 16, de 32 en 32 o simplemente quitarlas todas. Ahora, si te equivocaste y le diste en 33 y no quieres hacerle hacia atrás, pues nada más pones establecer aquí uno y listo. Le picamos y listo. Compra exitosa. Compré tres llaves para la caja de herramientas. Vamos a comprar otras, por ejemplo, las de cosméticos. El mismo proceso, vamos a comprar unas cuatro. Ahora, la llave más cara es la de mejoras. Esta cuesta 100 a HoloTockets una sola llave. Así es que vamos a comprar algunas, unas seis, 600 a HoloTockets. Aceptamos y listo. A ver, voy a comprar de todas por lo menos una y vamos abriendo cajitas para que vean cómo funciona. Como pueden ver, ya tengo una llave de cada caja. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Lo único que tienen que hacer aquí es sencillamente ubican qué llave es. Muchas de las llaves tienen nombre. Y dan click derecho. Aquí podemos reclamar nuestro premio. Es a la suerte. Yo voy a dar click aquí y ya parece que podemos reclamar dos premios. Miren nada más. Esa no me la sabía, eh. Pues obtuve un pico de diamante y un hacha de diamante muy, muy buena. Y lo puedo seguir haciendo abriendo cosas. Uh, y un asado de nederita. Así es como funcionan. Que por cierto, si no quieren estar haciendo misiones y simplemente son personas con muchísimo dinero y quieren apoyar al server, pueden ir a la tienda del server que va a aparecer aquí en pantalla y también en la descripción del video y pueden comprar directamente sus a holotokens y también rangos. Los rangos vamos a hablar más adelante. Básicamente todo lo del server lo pueden conseguir gratis con esfuerzo, dedicación y pues divirtiéndose. Pero como lo dije, si son personas con muchísimo dinero, pueden apoyar al server para que se siga manteniendo activo comprando cosas. Y quiero hacer otra aclaración y es que no me están pagando por esto. Lo estoy haciendo porque es un proyecto que me presentaron y me gustó bastante. Además de que me van a apoyar para cuando quiera hacer eventos prestándome el servidor. Entonces no, no es una promoción pagada y no, no me voy a llevar yo ni un peso de lo que gasten en el server. Solo quería mencionarlo porque me pareció muy importante. Pero, si lo quieren apoyar, pueden apoyarlo. Ahora hablemos de los rangos. Existen tres tipos de rangos. Bueno, en realidad existen cuatro. Pero el último ahorita les explico cómo es. Los rangos oficiales dentro del server obviamente tienen que ver con temática de ajolotes. Pues esto se llama Axolot Craft. Creo que es evidente que estamos hablando de ajolotes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con que tiene tres rangos. El rango larva, que es el más bajo, el rango salamandra y el rango ajolote, que es el rango más alto dentro del server. Y como pudieron ver en las cajas, pueden conseguir el rango más alto por siete días completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es completar las misiones, ganar a holotokens y ser felices, divertirse y por favor ya olvídense de su ex. Ahora, hay un rango especial, pero este rango es de verdad para apoyar muchísimo al server. En lo personal, yo sí lo voy a adquirir, es el rango de partner, tiene un costo bastante alto, pero es para apoyar al server. Esto no es obligatorio, amigos. Quiero aclararles con este bonito atarde... ¿O es amanecer? ¿Está amaneciendo? Sí, sí está amaneciendo, sí está amaneciendo. Creo que sí está amaneciendo. Pero les decía, el rango partner es para apoyar al servidor a que siga activo. Como ya lo dije, entrar al servidor y jugar dentro de él y divertirse es completamente gratis. Pero recuerden que los servidores requieren de un gasto enorme al momento de pagar obviamente el host donde está alojado y los plugins, porque todos los plugins como los de cosméticos y algunos que vamos a estar viendo más adelante, pues son de paga. Entonces, si tienen la oportunidad, podrían, si es su decisión, apoyar al server con el rango partner. Si no, no hay problema, todo lo pueden conseguir gratis. ¿Recuerdan? La caja de cosméticos que está justo aquí atrás de mí. Bueno, pues vamos a hablar de los cosméticos, que es una de las cosas que más me ha gustado de este servidor. Para acceder a todos sus cosméticos, lo único que tienen que hacer es poner el siguiente comando, barra Cosmetics. Se les va a abrir un menú donde ustedes van a ir desbloqueando obviamente con la caja todos los cosméticos, como por ejemplo, vamos a ponernos un globo. Y aquí están los distintos globos que hay. Tenemos globos de países, hay un globo de Instagram, un globo de Japón, un globo de Pony. ¡Eh! Aquí está mi cabeza. A ver, vamos a probar mi cabeza. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡Y me sigue! ¡Y se me va siguiendo! Literalmente tengo una cabeza mía siguiéndome. ¡Ok! ¡Qué detallazo del server! ¡Los amo, chicos! Ok, esto sí me divirtió. A ver, vamos a probar otro globo. ¡Ah! ¡El de Pokebola, obviamente! ¡Ah! ¡Se reventó mi cabeza! ¡Incluso se escuchó! Sí lo alcanzaron a escuchar. No sé si se alcanza a escuchar, pero cuando cambio el globo se revienta. ¡Globo de taco! ¡Uy! ¡Globo de taco! Ok, bueno, esos son los globos. Hay muchísimos cosméticos, de verdad, muchísimos. Aquí tenemos los cosméticos de flechas para que tus flechas al arrojarlas dejen partículas por el aire. Tenemos auras que vamos a ponernos alguna aleatoria, por ejemplo, giro de demonio. Y vean, ahora tengo partículas a mi alrededor. ¡Oh! Voy dejando partículas que no vienen. Y si me paro... ¡Oh! ¡Sí! A ver, veamos otra aura. La de sangre. ¡Oh! ¡Sí! Bueno, pues ustedes ya tendrán que ir probando cada uno de los cosméticos y usar el que más les guste, pero de verdad tenemos bastantes. Miren, aquí hay uno de emotes. Furioso. ¡Ah! Pues... ¡Ah! ¡Mira! Se me pone una carita. Pues traigo el casco y aparte traigo mi carita enojada. Bueno, ya vimos que son los emotes. Este de música es genial. Billy Jean. A ver, vamos a ver Billy Jean. Ojalá no me metan copyright por esto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Algo pasó! ¡Algo pasó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Estoy en un concierto mío! ¡Ah! ¡Esto es chulísimo, eh! Ahora, para desactivarlo porque, seamos sinceros, no quiero estar escuchando Billy Jean durante todo el video, nos vamos otra vez a cosméticos y aquí dice remover todos los cosméticos y se fue. Bueno, vamos a ver qué onda con las mascotas. Por cierto, para invocar a las mascotas deben de haber pasado esta línea verde porque si no, no van a salir. Nos vamos a cosméticos, mascotas y vamos a invocar un becerro de hongos. ¡Oh! ¡Sí está ahí! ¿Me sigue? ¡Me sigue! Amigos, ¡me está siguiendo! ¡Ay, vaquita! Que va soltando hongos por todos lados. Obviamente, los hongos no los puedo recoger, son solo cosméticos. Estamos en la parte de cosméticos. Ahora, hablemos sobre algo muy importante que seguramente muchos me van a preguntar. Los claims. Para hacer un claim necesitas una pala de oro, no forzosamente la que pidieron en el kit de inicio. Básicamente, cualquier pala de oro funciona. Y lo que vas a tener que hacer es escoger un lugar para vivir. Por ejemplo, aquí. Vas a dar clic derecho, va a cambiar este bloque a un bloque de diamante y después te vas a mover en diagonal algunos cuantos bloques y después vas a volver a dar clic derecho. Aquí ya se marcó tu área. Aquí nadie, absolutamente nadie, puede construir más que tú. Además, algo muy, muy importante es que el PVP no está activado dentro de tu área. Así es que vas a poder construir tranquilo sin que llegue alguien a matarte por la espalda. Y otra cosa muy importante es que esto protege desde la bedrock hasta el cielo. Y ahora se preguntarán ¿Cómo consigo los claim blocks? Bueno, pues es muy fácil. Te van a dar 60 claim blocks por cada hora de juego. Así es que puedes ir a minar, conseguir recursos, armarte con lo que necesites y después regresas a tu claim, te pones la pala de oro para que se vuelva a ver y a lo mejor ya pasó una hora lo puedes expandir un poco más. Te vas a una de las esquinas de tu claim, como por ejemplo aquí, clic derecho y te mueves unos cuantos bloques más. ¡Y listo! Si se dieron cuenta ya mi claim se agrandó. Y así es como funciona el sistema de claims. Y si por error hiciste un claim o lo quieres quitar, lo único que tienes que hacer es escribir en el chat diagonal un claim. Esto obviamente debes de estar sobre tu claim, le das un claim y listo, se borra y te regresa todos tus claim blocks. Ok, ahora hablemos sobre los homes. Por defecto, cada persona que entre va a tener dos homes y ahorita les voy a explicar cómo funcionan. Primero debemos de crear nuestro claim que ya les expliqué cómo se crea. Dentro de su claim van a poner una cama y van a dar un clic sobre la cama y después se van a ir a minar un rato. Supongamos que llevan dos o tres horas minando recursos y entonces no quieren recorrer todo el camino que hicieron de regreso pues lo único que tienen que hacer es poner el siguiente comando diagonal home espacio bed. Le dan clic y automáticamente se los va a llevar a su cama. Ya saben, solo poniendo la cama dándole clic para hacer spawn point y ya tienen un home. Ahora supongamos que esto es una mina pero ustedes dicen ok, ya no me cabe nada en el inventario y me gustaría regresar a esta mina porque ahí hay diamantes. Ya sé que no hay diamantes. Pero ahí hay diamantes. ¿Qué puedo hacer para regresar rápido? Bueno, pues lo único que tienen que hacer es poner diagonal set home y darle enter. Y ahora repetimos el comando de bed, regresamos a la cama y después ponemos nada más diagonal home. Y pum, regresamos a la mina. Y así es mucho más fácil estar llevándose los recursos. Pero ahorita vamos a hablar más a fondo sobre el PVP. Ahora expliquemos los trabajos. Para entrar al inventario de trabajos lo único que tienen que hacer es escribir trabajos espacio jobs. Se les va a abrir este menú donde van a ver todos los trabajos que tienen. Ya tienen activados todos. No necesitan escoger alguno pero por ejemplo vamos a explicarlo con minero que es lo que más van a estar haciendo. Como yo tengo el trabajo de minero ahorita sin levear, cada bloque que yo pique de piedra tiene un 12% de probabilidades de darme experiencia y ajolopezos. Obviamente dependiendo del nivel va aumentando los ajolopezos y la experiencia que te dan. Y también tienen que desbloquear poco a poco cada uno de estos. Todos estos bloques a picar para que obviamente les dé cosas. Vamos a probarlo con la piedra. Si yo me pongo a picar piedra aquí ¿vieron? Ahí me solto dinerito. Y también experiencia. Ahí me solto más experiencia y dinero. Vamos picando vamos subiendo de nivel y obviamente mientras más nivel pues mejores serán las recompensas por picar. Y así es como pueden ir consiguiendo sus primeros ajolopezos. Ahora si nos volvemos a meter a Jobs aquí podemos ver que para el siguiente nivel necesito otros 21 de experiencia para alcanzar el nivel 2. Son 100 niveles. Básicamente eso funciona para cada uno de los trabajos. Ya será de ustedes ir descubriendo cuál les gusta más. Ahora ¿Para qué funcionan los ajolopezos? Bueno pues ustedes van a poder comprarle cosas a otros jugadores. Esto sin miedo a que los estafen. Y esto es tan simple como usar el comando tienda. Le dan enter y se nos abre esta pestaña. La más importante es esta de información que nos dice cómo vender. ¿Qué tenemos que poner? Diagonal tienda espacio sell y después el precio que le queremos dar. Esto obviamente sosteniendo los ítems en la mano. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Hagamos la prueba con estos 59 de cobblestone. Comando tienda espacio sell y después vamos a poner que quiero un millón de ajolopezos por mi 59 de cobblestone. Le damos enter y como se dieron cuenta desapareció de mi inventario. Pero si volvemos a entrar a tienda aquí te está. Estoy vendiendo 59 de cobblestone por un millón de ajolopezos. O no sé vendan diamantes a un ajolopezo también si quieren. Eso ya es cosa suya. Ahora van unos consejos básicos de pvp y para eso tenemos aquí al dueño del servidor a la vera. Buenas, buenas, buenas. Ahí está a la vera. Como pueden ver alrededor del spawn hay una enorme línea roja que básicamente rodea todo el spawn. Esta línea roja la conoceremos como la línea de vida. Aquí no hay pvp aquí hay pvp aquí no hay pvp aquí hay pvp pasando esta línea roja ya los pueden atajar aunque aquí en todo esto obviamente no se puede construir. Entonces les recomiendo que salgan bastante rápido de aquí y pasando esta línea verde ya pueden construir y también se activa el pvp. Como pueden ver lanzó un mensaje en el chat que dice has entrado en combate con talavera. No te desconectes o serás penalizado. Con penalizado quiere decir que es un auto kill si te desconectas porque tienes miedo de pelear pues te vas a morir de todos modos. Y hay un cooldown donde te dice si estás en combate o fuera de combate. Entonces el pvp está activado pero por ejemplo si vamos a donde hice mi home hace rato que es justo aquí y talavera intenta pegarme aunque ya estamos fuera de la zona no me va a poder hacer nada. ¡Ja! Y yo tampoco le puedo hacer nada porque como lo dije los claims están protegidos pero si nos salimos del claim ahí sí puede... ¡Uh! Me echa el dueño del server. Aún así sigue habiendo un cooldown así es que talavera podría venir a buscar venganza. Mientras esté ese contador de combate básicamente está activo el pvp aunque yo esté dentro de mi claim. Tengan cuidado el pvp está activado ¡Cuídense mucho! Ok, ahí viene el dueño ya forrado completamente de nederita pero no me puede hacer nada porque estoy en mi claim. Se ve enojado ¿no creen? Por cierto si lo ven ¡Corran! Es muy bueno en pvp. Ahora, ¿recuerdan que les dije que había pokebolas? Bueno, son crafteables y lo único que necesitan es tener una mesa de crafteo algunos materiales y huevitos Si no saben cómo se craftean pueden ir aquí al librito y escribir pokebola Aquí está el crafteo Un lingoto de hierro rodeado de huevos Obviamente esta pokebola tiene un 15% de probabilidades de capturar al mob que quieran Pero hay distintos tipos Tenemos la super ball que tiene un 50% Tenemos la master ball que tiene un 100% Y tenemos la ultra ball que tiene un 75% Cada una se craftea con cosas diferentes Ahora, ¿cómo funcionan? Servidor, ¿me podrías dar una pokebola? Esa es una master ball Servidor, te pedí pokebolas ¡Ah, gracias servidor! Con esas Con esas está bien Ahora, ¿cómo funcionan las pokebolas? Bueno, quiero esta oveja Me la quiero llevar Pues presiono click derecho Se avienta la bola y... ¡Uy! Sí me la dio ¡Ah! Y tengo suerte Si es pokebola Sí, eh A ver, cerdito Bueno, pues también me la dio Y obviamente con la master ball pues a lo que se lo avientes te lo va a dar Pero ojo que si no le das pues se pierde tu pokebola Ahora, obviamente son pokebolas Así es que funcionan aventándolas ¡Vaca! ¡Yo te elijo! ¡Oh! Y se aparece Cerdo, yo te elijo También apareció ¡Oveja! ¡Yo te elijo! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Y aventárselas a su amigo mientras está minando ¡Esto va a ser divertido! ¡Seamos muy sinceros! Ahora, recuerdan que les dije que había una tienda donde si son de dinero pueden comprar cosas Bueno, pues ¡Aquí está! Aquí tenemos dos rangos También tenemos el survival que es donde podemos comprar los ajolotokens claimblocks potenciadores fly reparaciones y colocación de spawners Pero como lo dije antes todo se puede conseguir absolutamente gratis Incluso el rango más alto que es el rango de ajolote Así es que si quieren apoyar a este server para que se siga manteniendo pueden comprarlo Y si no solo jueguen y diviértanse No pasa nada Ahora sí lo último Lo último porque este video ya se está haciendo muy largo Y es que ven estos árboles completos hermosos divinos Ven que tengo un hacha de hierro Ojo Esto funciona solo con el hacha Digamos que quiero talar este árbol y que esta oveja no me está molestando Bueno, pues tendría que romper todos los bloques Pero en este server no Porque el server quiere que seas feliz y ahorrarte tiempo Lo que vamos a hacer es talar el último bloque y automáticamente se cae el árbol Además de que te da todos los recursos y se plantan algunos aplines Y obviamente si el árbol tiene 5 bloques de madera tu hacha se va a gastar 5 usos También te da manzanas y existe una pequeña probabilidad de que te dé una manzana dorada Ah, por cierto tengan cuidado ¿Vieron como murió esa oveja? Pues le cayó el árbol encima les puede pasar a ustedes Vean incluso este árbol gigante Vamos a talarlo Ah, me hice daño Es peligroso Es peligroso Pero así de fácil pueden conseguir muchísima madera Bueno, ahora sí Este video ya se hizo bastante largo Y bueno Yo hasta aquí me despido Yo soy Foss Nos vemos en el siguiente video Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!